Siento como toda la carga se me viene atrás Me están temblando las piernas como un blan de luz Y si encima sopla el viento ya es cuando me cago Me estoy viendo volar como los papelillos Volaré, eh, eh, piñaré, eh, eh Oh, oh, que susto Jesús, me hice maigüeya aquí blue Y volando, 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 pintando y limpiando me siento feliz Con la cara todo el tiempo chocando desde la ventana al pletín Y es por eso siempre que me cuelgo tengo que decir No te hago bien más, que llegaron los colgados Pa' limpiar las cristaleras, tapa un boqueto, quita un tejado No te hago bien más, que llegaron los colgados Burrando somos cortitos, pero rajando estamos sembrados Si repasando una grieta, se termina el regolar Cojo masas de coquetas y te las tapo fenomenal Soy experto echando tinte en cristales de interior Y soy mucho más experto echándome el quinto conmigo No te hago bien más, que llegaron los colgados Pa' limpiar las cristaleras, tapa un boqueto, quita un tejado No te hago bien más, que llegaron los colgados Burrando somos cortitos, pero rajando estamos sembrados Llegó Corgari, pa' darle pintura a tu carnavali Que yo estaré loco y todo majadi Pero no me cuelgo sin amarrar Pa'l último piso va a esa arañi Y hablando al primario y nunca a secundario Y apenas hago du-du con mi sun-sun Y le vamos dando du-du Oiga mami Si busca mi tona, de sangre nerviosa Contrate en la bola Que se vuelve loca por toda la brosa Y si no te gusta Su divino es frío Pues sabe lo que te digo guapa Que te cuelgue tú misma y lo piste con todo eso Y aquí me tiene otra a tu lado Para entregarte yo a este compás Este compás del que me siento enamorado Con el vaivén Con el vaivén Con el vaivén Que te traemos los colgados ¡Haz no ver! ¡Haz no ver! ¡¡Woo! ¡Woo! 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 ¿ When you comment are you down it? Que si hay que hermones, hace viento, que te cuelgan el teatro y pintas un tamiento. ¡Y el baile del tres por cuatro! ¡Que es el que no da mareo! ¡Colgao! ¡Aquí me tienes colgao! ¡De tu casita, de tu casita bien agarrao! ¡Colgao! ¡Y el baile del tres por cuatro! ¡Y el baile del tres por cuatro! ¡Woo! ¡No me muevas eh! ¡Lola! ¡Lola! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Estás doliendo? ¡Vale a la ventana hijo! ¡Vale a la ventana! ¡Vale a la ventana hijo! 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 ¡A la ventana hijo! ¡Vale a la ventana hijo! la que me libra, la que me libra, tanta caída de vida, de la que siempre dependo, la que por más rosadura ni más peso que le cuelgue en cuenta ninguna fisura, aunque el orden no reviente, apagando mi suerte, la que se funde conmigo, si mi cristalés se empaña, la que siempre tiene un hilo, del marco de su entraña, la que se funde conmigo, y se entrega por no dejarme caer, esa que modeló mi vuelo que se me dio, mi miedo diga pasivo a mis ansiedades, esa que vela y muere por los avales, de este colgado siempre a mi lado, por más carreres que los temporales, ay, 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 que dos cojones tiene mi madre. AmDS ¿Verdad? ¡ÂSC projeté! Forest! ¡ prostu ahí fue que salen, pero! ¡Está buen Órglo! ¡No te muevas! Andreji,hailá, Ric ponieważ viene contigo hijó, quítalo, quítalo ! ¡La paña que no tiene gusto! Agu— ¡Sacázalo, acogniza! Agua, 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 agua. ¿Aquí quieres agua? ¡Tarcisio! 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 ¡Venga hasta el agua! ¡No, la de bebé! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Tarcisio! ¡Tarcisio no ha venido hoy! ¡Tarcisio no ha dejado! ¡Tarcisio! ¿En qué planta estamos? ¡En la novena! ¡En la novena vamos a estar! ¡Esta gente la ve a nosotros! ¡A que no la han cansado! ¡No, no! ¡Al fin ha más agua, marido! ¡Que la metéis al carretino! ¡Te cago en la mapa! ¡Eso pido el agua! ¡Perdonadme, vale! ¡Tenéis calor, tenéis calor! ¡Ambra la ventana! ¡Ah, el viento, maricón! ¡Que no me he acordado! ¡Ambra la ventana! ¡Ambra la ventana! ¡Ambra la ventana! Llegó la guíndola, me trae un busito que hago hasta la hora, pa' va hoy, pa' arriba una, dos y tres, vamos a la pambina que llega el cumple. Enrolló una pureta de dos hermanas a las siete y treinta de la mañana mientras le fregaba el castillete. Tenía toda la cara de una panocha, más malos pelos, tú que mi brosa y el mismo físico de Faler. Una malla moderna de repitazo y entre las piernas tenía un pasazo con una inmensa profundidad. Era como una junta que se dilata, no supe si darle mono capa o rellenarla con pegola. Se abalanzó encima de mí con toda su carne y me echó voto con tanto en ti a punta oficial. Yo como pude le pregunte, Mari Pepín, dime por favor, Xochete, lo que más te cita. Y contesto sonriendo, carruela surro con azúquita. Cada vez que yo me cuelgo, voy gritando por los cielos, ¡Momás! ¡Qué cojín sin tan lo huevo! Mi compañero Silva, que es de burguillo, tiene tres niñas y nueve chiquillos, y todos ellos la marmelillo. Y eso que su parienta fea batía, tiene la cara media torcida, parece que saca yo de aquí. Buscando el punto G, comenzó el muchacho, y cada vez que logró contarlo, se fue quedando ella embarazada. Llama a tu punto G, tendrás y te dibujo un cabecelario, dentro de Higo, con todas las letras de P.A. No te mueves na'. Ha dado a luz tantas veces ya, la pobre señora. ¡Yé! Que en paritorio la llaman con la mujer farola. ¡Yé! La última vez que entró de parto, fue el herido, la matrona, por si acaso, otra vez volviera. Mejor de cogerte el punto, viajar y banal de una cremallera. Cada vez que yo me cuelgo, voy gritando por los cielos, ¡Moma! Que coquinsitan los huevos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sego, no sego! El perviento que hace hoy es por aquí. ¡Oh! ¡Apára la cocina! ¿Qué? ¡Un poquito más! ¡No, no, no! ¡No lo siguen intentando! ¡Uuuh! ¡Réjito! ¡No! ¡Aspíramelo, gimnasio! ¡No va! ¡No va, lo vas a perder todo! ¡No va, lo vas a perder todo! ¡No va! ¡Cierre la ventana o lo das abierta! ¡Cierre la casquilla! ¡Estaba cerrado! ¡No me acuerdo! ¡Uuuh! ¡Cierre la ventana o lo das abierta! ¡Cierre la ventana o lo das abierta! Pintando cornisa, limpia con cristales No me muevas prisa, me cago en tu pare Que ya de más caldo, no, no, no Que borra la brosa, que no, que no, que no Caldo es lo que sobra Y cada día limpiando un cristal, más de un tonto al pasar Va y me grita cagueta Que me da gana volverme para atrás Tirarle el cine y van, partirle la paleta Que sabe nadie lo que soy capaz Aunque tenga en verdad la pinta de un cagao Viva la suerte de poder gritar Que por tu carnaval pasó el año colgado Viva la suerte de poder gritar Que por tu carnaval pasó el año colgado Mi compañero Abel, desde la torre pisa Se le rompió el andén, no lo pude agarrar Banchado de titanlú, me dio muerto risa Que pecha de cemento, pa' mí que me voy a dar Y al partirse la cuerda gritó Al favor Manuel de mirarme el cupón El que tengo en el bolsillo, cuando dejo al borrillo Que pa' mí que tiene lo metió en el bolsillo Cada vez que me ve, el delfito se hace flas y se quita la lupa Se ve que está mirando hacia el cristal Y yo empiezo a preguntar ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Que me asoca fretta, tiene seguridad Que no se enqueba, que me va a chorrear ¡Ah, si quillo el golpe! Ya por Navidad, Canal Sur, no lo pinto más con la titanlu, porque Don Bonilla está perfecto recortando presupuesto que del mismo guan y medio cualquier día va a quedar el medio de una más. Pintando un día un puticlub verde mostaza a don Juan Carlos de Borbón me encontré allí. Me fui pa' él, le pregunté que yo qué pasa. Y todo el agua en un arca dio así. El limpillo se pensaba de que yo no iba a volver por lo que me va a la masa, la piba y el otalén con las muletas en la mano, vendiendo que yo me hacía pues me dijo el soberano también tema que Sofía. No, no, no. No, no. Pepe no me llames que yo estoy ocupado limpando ventanales pa' conseguir que cualquier día me mate por tan cogerte el móvil. Me cago en tu madre y yo ando colgado, me he pesado en un barco muy viejo que está casi arrumiao. Se mueve de lobo a lobo, fui cagao. Si no me pardo, me pibia queda lesionado, lesionado. Llego colgado toda la mañana y abre limpiao, media ventana, pido pa' arriba, yo ya no veo, tengo patria, siento mareo. Tiene mi empa contra los cepas, que esta me diga, que esta me esa. Yo lo sabía que me pillaba y tu cordía con la llanada que es fácil te lo voy a decir. Deja ya, Xiaomi, que van a echarme bebida por ti. Que tu sabes que si me dejan parado yo me quedo todo colgado y eso no es bueno pa' mi, ni pa' ti. Si lo gallo en tu pared se levanta un huracán, por más que intente sin quererlo ya no me puedo controlar. Se me acelera el corazón, se me dispara la ansiedad y entonces cuando empiezo yo desde las alturas a rezar. Mi niñe de la nieve no me deje que me entreguen por favor, dame una tregua, déjame que pague por lo menos la ventrala del monito. La fui de mi niñe el ene, el conmite de su fogullón. Las dos cubiertas de mi opercosa, la vaporeta y el televisón, la bolacina de mi abuela concha. Aunque en verdad si me pongo a pensarlo, con lo que debo que es un buen montón, cuando carajo voy a poder pagarlo, la viejecita va a darle mejor. Todos vienen a la una, empezamos con una, y con el cuento rápido nos cargamos bien, partito de cerveza pasamos a otra vez, y entonces cuando empieza el grito de cuélgate. Cuélgate porque la noche promete, venga todo el mundo pa' arriba gozando señores, que hay que vivir la vida flipando en colores. Cuélgate que se nos agota el tiempo, ya termina mi jornada y no quiero perderte, por si me rompí el alma y también varios dientes. cuélgate. Cuélgate. pero las de tres nos agarramos. La pasa es que esto está cojo, vamos, menos mal que yo peso poco. A las de tres, dos, tres, ¡Uh! Como se acerca ya al final voy descolgando mi cantar pa' que me llevo a otros lugares este cantar del que volvió y otro año más aquí dejó su arma por tus carnavales este lunático sin miedo a las alturas te quiero por febrero a ti te llevas porque yo el vértigo que tengo únicamente es que te cante mi coprilla y no la quiera colgado de una serpentina de una mellilla con lunares colgado un pito y un plumero colgado de mis carnavales colgado de ese tres por cuatro que te regalo por febrero colgado por ti aquí colgado para decirte que te quiero colgado de mi de tus rincones de tu plaza de tu caña y de tu ente colgado de esa sonrisilla picarona que me mira y me desprende que por más alto que esta cuerda a mí me suba más cerquita yo te siento no hay un rincón que no vea desde la altura y que bonita te veo 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 Gracias.